Pastores, profetas, apóstoles, obispos, cristianos en general. Para mí es un honor estar en sus países. Entonces, inicialmente estaré viajando junto con el equipo de este Ministerio de Cristo Libera a sus hermosos países de República Dominicana. Estaremos todo el mes de febrero allá. Después estaremos en Argentina desde finales de marzo hasta mediados de abril. Después estaremos en Costa Rica todo el mes de mayo. Esta es una gran oportunidad que nuestro Señor Salvador Jesucristo nos da de conocernos personalmente y de compartir todo este conocimiento sobre la guerra espiritual. que Cristo nos reveló a través de este ministerio para entregárselo a ustedes. Gracias, gracias por recibirme en sus países, en su congregación. Sé que va a ser de gran bendición, de gran bendición, ya que este ministerio, digamos que esto es un ejército llamado Cristo Libera, que Dios conformó y está llamando más obreros a conformarlo para ser más efectiva, cumplir la gran comisión que es buscar a los perdidos. Damos gloria a Jesucristo. Gloria a ti, Jesucristo. Señor, que estos últimos tiempos nos ha revelado estas armas para cumplir con más efectividad, más efectividad, tu gran comisión, lo que es la gran comisión, Señor. Mis hermanos, como ustedes saben muy bien, nosotros no estamos para montar iglesias, de hecho, Cristo Libera no ha montado ninguna iglesia, este ministerio es para las iglesias, para ayudarlos a ustedes, pastores, para ayudarlos a ustedes, la congregación cristiana en general, a que tengan armas, estas armas, que cada miembro del cuerpo de Cristo se ha empoderado a través de las armas poderosas que en la palabra está, pero faltaba la revelación en la cual usted va a usarla, usted va a aprenderla a usar para combatir el enemigo. Hay tantas opresiones que a veces no nos tienen, con enfermedades, divisiones, pleitos en la iglesia, tantas cosas, obras del enemigo. Así que, una vez más, gracias por haber invitado, por haber abierto las puertas de su iglesia, de su casa, de sus países, para estar allá. de todo corazón, a usted le digo, mis hermanos, que esto es de la gran amor, de gran amor de Jesucristo que nos tiene, que le tiene a usted y a mí, que por esta razón vamos a viajar allá, ustedes. así que, nos vemos muy pronto, compartan, inviten más, otros pastores, otros hermanos, para que reciban esta bendición. la información de nosotros, cada coordinador la tiene, las fechas, los lugares, vamos a estar, que vamos a estar. Repito, vamos a estar allá, por ahora, ya fijo, determinado por el cielo, República Dominicana, Argentina, Costa Rica, y después, otros países más, pero por ahora, esos países. Dios me lo bendiga, mi hermano, que la paz de Cristo esté con usted, y que se ha bendecido, y usted pueda bendecir a otros, con la información, que va a recibir, que va a recibir, en esos congresos, de guerra espiritual. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Les hablo acá, y gracias, para mi honor, servirles, su hermano, amigo, Roger Muñoz, desde acá, de Cli TV, para las naciones, mostrando, el poder, y autoridad, de Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermano, y los dejo cuenta, hermosa, alabanza de fondo. Nuestro amor, por ti es verdadero, danos la oportunidad, Señor, de demostrarte, la calidad de nuestro amor, por ti. Oh Señor, oh Padre mío, si desde que yo, yo te conozco, me ha llenado, de alegría, y mi corazón, de gozo, santo, oh Señor, oh Padre mío, si desde que yo, te conozco, me ha llenado, de alegría, y mi corazón, con te gozo. Díselo al Rey, vamos con todo, mis hermanos, vamos con todo, a llorar, a conquistar, solo Cristo, me pongo toda la armadura, a conquistar, me subo a los lugares, a tener estudiado, y estás con el Rey, me cubro con los años, libera la nación, se sientan ángeles, y todo se postre, del ángeles, del trono, somos grises, no libera, somos grises, no libera la nación, somos grises, no libera la nación, se sientan ángeles, no libera, más guerreros, somos grises, a nivel mundial, son grises, no libera, son grises, no libera, son grises, libera la nación, entera, son grises, dolifera, solo grises, dolifera, solo grises, dolifera, y vera la nación, entera. Dios. Y de ese Jesucristo, te amamos, te amamos, pero no, diganle al Señor ahora, dile que lo ama, dile lo que Él se lo merece todo, esa obra, que hizo, por usted, por mí, en la Cruz del Calvario, mi hermano, wow, todo se lo merece el Rey, todo se lo merece el Rey, y queremos darle fruto, mucho más fruto, para que Él esté contento, para que Él parece gloríe, mi hermano, cuando damos mucho fruto. Dímelo a bendiga, hermano, sea conectado con el misterio, Cristo libera, bendiciones.